Talleres de danza y cuentacuentos, así como exhibiciones de armas y caligrafía, entre otras actividades, podrán disfrutarse en el Festival del Libro Medieval que se llevará a cabo hasta el próximo 18 de diciembre en la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica. Y pareciera ser que el medioevo es realmente algo que no nos deja, nos sigue tocando, nos sigue marcando y en nuestro país hay muchísimas manifestaciones que tienen que ver con esa época. Declaramos formalmente inaugurar esta feria y pues les pido un aplauso, que nos demos un fuerte aplauso para poder disfrutar en estos días de muchísimas actividades que nos van a acompañar. Las actividades del encuentro organizado por el Fondo de Cultura Económica y Educal iniciaron en la Galería Luis Cardosa y Aragón con la presentación del trío Mester de Juglaría. El grupo conformado por Fray Carlos Enectus, Berenguela de Berengalia y Nicolaus de Compostela Patas Curvas, interpretó piezas en gallego, latín, escocés antiguo y occitano, todas canciones antiguas con arreglos propios combinando comedia y danzas con el público. El músico Nicolaus se dio tiempo para bromear al decir que llegaban de tierras muy pero muy lejanas y rematar que venían de Pantitlán, lo que provocó la risa de los presentes, mientras el trío aprovechaba para afinar los instrumentos. La presentación musical también inauguró una exposición de ilustraciones incluidas en los cuatro tomos de la Edad Media de Humberto Eco, publicados por el Fondo de Cultura Económica. Se trata de 33 imágenes en tamaño póster que permiten ver con lujo de detalle cada uno de sus resquicios imperceptibles en los libros. El jefe de Relaciones Públicas del Fondo, Eduardo Limón, agradeció la participación del trío Mester de Juglaría y ofreció a los presentes un pan hecho con puros ingredientes medievales, cortesía de la cafetería del recinto, preparado con una receta proporcionada por el grupo.